La mamá que ganó muchos premios. Capítulo 7 A la hora del almuerzo la señora Gasquid comía su bolsa de patatitas mientras que le hacían un peinado gratis. ¡Qué suerte tenía la señora Gasquid! La pobre señorita Pestiño acababa de entrar a la farmacia para comprar un calmante y una venda. Cuando volvía a su casa, ¡oh no! justo enfrente de una agencia de viaje se cayó al suelo al tropezarse con una señora bajita y ancha de exquisita educación. ¡Lo siento muchísimo querida! Vi una enorme maleta con ruedas. La señora sin embargo se disculpó mucho y fue muy abable. ayudó a la señorita Pestiño levantándola y le apreció un bombón. ¡Lo siento muchísimo querida! La misma tarde, más tarde, Gus y Vigy, Turpin, estaban en la clase entrenando a Rodolfo, Gloria y Trace y Aldro estaban pintando un cartel para un concurso de adivinar cuánto pesa el pastel. Entonces, el teléfono sonó. ¡Teléfono, teléfono, señorita, teléfono! ¿Quién nos llama? ¿Dónde está? Vaya, parecía mentira, pero el teléfono sonaba dentro de la maleta de la señorita Mon. ¡Es una melodía, señorita! ¡Claro que sí, amiguitos! dijo la señorita Mon, dando una patada a la maleta. ¡Yo sé qué melodía es, señorita! ¡Y yo también! Es igualita que la del teléfono del señor Pillo. ¡Sí! ¡Pero lo ha perdido! ¡Claro que sí, amiguitos! dijo la señorita Mon, mientras daba otra patada a la maleta, yo la llamaría a buscarlo. Gus y Gloria y otros niños cruzaban sus miradas. ¡Aquí estaba pasando algo raro! ¿Por qué la señorita Mon no abría la maleta? Y ya, por supuesto, ¿por qué nunca la abría? ¡Excepto aquella primera mañana! De repente, toda la clase se llenó de sospechas. Algo olía mal, ¡claro! ¡Pero no era Rodolfo! ¡Pero no era Rodolfo!